Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Dragon Sun Hoy ni intro ni nada vale porque quiero que salga rápido el vídeo Disculpadme, llevo 3 días por lo menos sin subir vídeo y me parece importante que saliera el vídeo este rápido Sobre todo porque ya os digo, llevo varios días sin querer grabar básicamente porque he estado pensando un poco Alguna circunstancia del tema del canal y todo ese tipo de cosas Y me apetece compartirlas con vosotros, voy a hacer un vídeo autobiográfico Básicamente vamos a hacer un paseo por mi vida Y luego después aparte os voy a hablar un poquito de Dragon Sun A raíz de algunos comentarios que habéis dejado con el tema este del estado actual del juego y todo ese tipo de cosas Entonces, básicamente lo primero de todo que me gustaría es que entendáis lo que a mi me motiva dentro de Youtube Lo que me motiva dentro de los videojuegos, lo que me motiva dentro de la subida de esos vídeos y todo ese tipo de cosas Tanto la descripción que tengo en Twitter como la descripción que tengo en Twitch Creo que hasta incluso la propia descripción de Youtube, del canal y todo eso Siempre he dicho lo mismo, me gustan los videojuegos Me gustan los videojuegos y no es algo de ahora O sea, yo no soy una persona que haya entrado en el mundo de los videojuegos hace 3 años Tuve una laguna de un tiempo en el que no jugué prácticamente a nada por circunstancias completamente ajenas Pero soy una persona que entré muy temprano en el mundo de los videojuegos Y bueno, pues al haber entrado tan temprano, eso me ha dado a ver un montonazo de juegos diferentes De todo tipo, juegos de estrategia, juegos de cartas, juegos más orientados a tema de FPS suited, juegos de RPG 15.000 juegos, que podríamos tener una charla larga y tendida sobre todos los juegos a los que he jugado a lo largo de mi vida Que son muchísimos, el caso es que, bueno pues Ese, digamos, interés por los videojuegos me llevó en un momento dado Al tema de querer desarrollar videojuegos, vale Y bueno, pues a nivel profesional, digamos que no era algo que me llamara la atención Porque el mundo de los videojuegos es demasiado parecido al mundo de las consultoras en informática Van por proyectos, no sabes, no tienes una estabilidad por decirlo de alguna forma Salvo que tengas tu propio sello o de alguna forma estés subvencionado o alguna cosa por el estilo En líneas generales, salvo que ya te digo, tengas algún proyecto que te esté generando continuamente Porque te haya funcionado bien o lo que sea Lo normal es que, bueno pues, penes un poquito dentro de lo que es este mundillo Vale, en líneas generales, salvo que sea buenísimo Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente yo siempre he tenido la espinita esa de hacer algo Y a partir de ahí fue cuando empecé un poco con el RPG Maker Y dije, voy a crear un canal de YouTube, vale Y bueno, pues empiezo en YouTube con el interés ese Y luego después continuo con el interés de compartir Lo que son esa experiencia que tengo yo en videojuegos En cuanto a distintos tipos, vale Distintas clases de videojuegos Y bueno, pues el interés que tengo Que lo que ocurre es que al poquito de empezar, prácticamente al cabo de los meses Como una de las cosas que yo quería hacer era un tema de un juego de RPG Pues básicamente empiezo a probar juegos de MMO Descubro Drakensan Y a partir de ahí aparece el contenido principal del canal, vale Es un poco lo que básicamente ocurrió En cuanto a lo que fue el canal de YouTube Entonces, a partir de ese momento Con amores, con desamores, etcétera, etcétera Pues voy subiendo Drakensan Prácticamente, pues de cada cuatro vídeos Digamos que tres o dos En el mejor de los casos, vale Son de Drakensan Y bueno, pues quiero que entendáis un poco A raíz de esa reflexión que os hago Que bueno, que básicamente es un poco Qué es lo que ocurre en el canal Y por qué hay tanto Drakensan aquí, vale Quiero que ahora entendáis Realmente lo que a mí me motiva en el tema de los videojuegos, vale Yo como digo, empecé muy, muy temprano Muy temprano Estamos hablando de que yo tenía seis años, vale Está llegando a España el boom de Super Mario Están pegando el pelotazo con el tema de Nintendo Con todo lo que sería ese universo del fontanero, vale El primer Super Mario Que ni siquiera se llamaba Super Mario Creo que se llamaba Mario Bros. a secas Si mal no recuerdo, vale Super Mario pasó a ser luego Pero inicialmente era Mario a secas De hecho lo tengo ahí detrás todavía Bueno, pues mi madre Evidentemente viendo que Que bueno, pues que estaba despertando tanto interés Ese juego, etcétera Vamos, ese juego Ese mundillo, por decirlo de alguna forma A raíz de una tienda que abren en Madrid Abren una tienda de Nintendo Como tal Pues ella coge y dice Bueno, pues voy a pasarme por allí Por la tienda esa de Nintendo Y voy a comprarle una consola a mi hijo Seis años, eh Ojo Bueno, pues allí que se presenta mi madre Se presenta con la consola La tengo ahí detrás Todavía funciona, vale O sea, ojo a la calidad Que tenían en aquella época Haciendo consolas, vale Todavía funciona perfectamente Lo único que Necesito una pantalla Que no sea de las actuales, vale Porque si no Si que tiene un poco de flick Pero si no Con cualquier otra pantalla Funciona normal y corriente No es problema de la consola Es problema de la pantalla Para que os hagáis una idea, vale Bueno, pues básicamente Mi madre trae el Mario Trae en un momento dado Junto con ese Un jueguecito que era de Gangster Otro que había Que era el del Perrete Que lo habréis visto 800.000 veces Que es el Perrete este Que se reía con el Dark Hunt ¿Vale? El cazapatos Que básicamente se partía el culo de ti Cuando no eras capaz de darle al pato Eh, también traía un jueguecito Ya os digo Que era como de Gangster y tal Y bueno, pues yo que sé Eh, me gustaba Todo lo que era Esos jueguecillos Pero digamos que de alguna forma Pues, mmm Eh, mi mundo A nivel de videojuegos Eh, donde acabo ligado Fue con Con el tema del PC ¿Vale? Más adelante Entre medias Pasé por el tema de De la Super Nintendo Que la tenía mi tío ¿Vale? Eh, hasta el punto de que Bueno, pues me acuerdo De un verano En Mar de Cristal En Murcia Que estuve pasándome El Rey León Lo tengo ahí detrás La consola funciona ¿Vale? O sea Y me tiré todo el verano Pasándome Bueno, todo el verano Los 15 días que estuvimos allí O el mes Pasándome El El Rey León O sea Ese era el nivel De, digamos De ganas Que yo tenía En aquella época ¿Vale? De tirarme un verano En la playa Y yo con ganas De pasarme El Rey León ¿Vale? Entre medias Estaba la Micromanía Eh, venían juegos Mi vecino tenía La Play 1 Ya os estoy hablando Bastante más adelante Yo por aquel entonces Ya tenía PC Venía de jugar En un 133 Que también lo tenía Mi tío Al Duke Nukem Duke Nukem 3D La versión original Y al SimCity El SimCity En concreto Creo que fue El 2 No era ya tan Poco amigable Como el primero Y al Zipnet El Civilization El 1 ¿Vale? Para que os hagáis una idea Venía juegos de estrategia Plataformas Shooter Muchos juegos diferentes ¿Vale? Y luego Después de entre medias Pues estaba El Chessmaster Que le gustaba también A mi tío Con el tema De la Super Nintendo Entre medias Me compraron a mí Una Game Boy Y tenía el Killer Instinct Juego de peleas ¿Vale? Tenía luego después También evidentemente El Super Mario Porque venía Super Mario Land Super Mario Land 2 Luego después Me compré yo El Six Golden Coins Más adelante Salió el Pokémon ¿Vale? Que también lo jugué El Pokémon Rojo O sea Una gran cantidad De videojuegos diferentes Por los que he pasado De muchos géneros diferentes Y eso ha hecho Que nunca haya desdeñado Ningún juego Me gustan mucho Y sobre todo Me gustan las nuevas creaciones Los juegos indie Porque aportan Un Digamos Un matiz diferente A lo que es el tema De la industria De los videojuegos ¿Vale? A lo esquematizado Lo que se sabe que funciona De pronto te sale una empresa Que te trae algo diferente Que se sale de la norma Porque no es una convención Sino que te lo están trayendo De una manera concreta ¿Vale? Entonces Cuando yo tengo El canal de Youtube ¿Qué es lo que quiero? Compartir todo eso ¿Vale? Compartir todo eso Que yo he visto Todos esos juegos De hecho Una de las primeras series Que hice prácticamente Fue el Dungeon Keeper Que Ojo cuidado ¿Vale? La tenéis por ahí Por si le queréis Echar un ojo ¿Vale? Es un juego Que tenía más años Que el sol Pero fue el primer videojuego Bueno El primer videojuego Que yo conocí En el que tu objetivo No era ser el bueno Era ser el malo ¿Vale? Llevabas a los malos Tenías que construir Una mazmorra Porque venían los buenos A atacarte ¿Vale? Entonces Para que os hagáis una idea La cantidad de juegos Luego después Command and Conquer Que fue también De los primeros El Tiberian Wars Vino después Pero el Command and Conquer El Retaler Que fue de los primeros Que jugué Tremendo Comandos Que llegó luego después Del estudio este español Piro Studios Creo que se llamaban Que Otra cosa igual ¿Vale? Entre medias Te metes un Los jueguecitos Bueno pues De Play 1 Etcétera ¿Vale? No sé O sea Ha sido como Un universo de videojuegos Que yo lo quería traer Al canal de Youtube ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente Por una Una mala estrategia ¿Vale? Un tema Que yo no lo puedo controlar Que es el hecho De que Youtube En un momento dado Relaciona videos ¿Vale? Al yo empezar a subir Drakensan Única y exclusivamente Durante una época De una forma Digamos más o menos Continua Automáticamente El canal se ha quedado Como un canal de MMO Y no como un canal De videojuegos Que es lo que a mi Me hubiera gustado Realmente que se hubiera Conseguido aquí Y eso lleva A que en un momento dado Pues suba Outriders Que ya veréis Como va a ser El puto juego del año Ya lo veréis O sea Si no lo es Poco le va a faltar Porque me parece Que combina un montonazo De cosas Muy interesantes De muchos juegos Os lo subí Para que lo vierais Subí Elion Que sí que funciona Evidentemente Porque es un MMO Gratuito Y eso sí llama La atención Dentro de este canal Subí el de los Avengers Que no ha funcionado Para nada Tengo varios capítulos Grabados Y no sé si lo voy a subir Pero ahí voy Con el tema De que es lo que me ocurre A mi Como os digo A mi me gustan Los videojuegos Me gusta jugar Muchos Videojuegos diferentes De hecho quería subir El Age of Empires 4 Que lo tengo Y no lo he probado Porque Dedico mi tiempo A este tipo de cosas ¿Vale? A subiros el contenido De alguna forma Que os interesa Y entonces Que lo que ocurre Que cuando yo quiero jugar Algo en concreto Como por ejemplo La campaña esta que os digo De Outriders O ahora mismo Que me estoy pasando Halo Porque me apetece Simplemente Porque también fue otro juego Que a mi particularmente Me gustó muchísimo Cuando jugué el juego No tanto O sea me gustó Me pareció interesante Pero sobre todo Me enganché Al mundo de Halo A partir de las series De animación A partir de los libros Lo tengo todo ahí No sé Me gustó mucho Entonces Volviendo al tema Evidentemente Que lo que ocurre Que yo el tiempo Lo tengo limitado Entonces eso quiere decir Que o juego Para grabar O juego Son las dos Únicas opciones Que tiene Entonces Si en un momento dado Yo estoy probando Un videojuego El videojuego me gusta Pero yo lo subo Y el videojuego no se ve Le tengo que dedicar tiempo A jugarlo por mi cuenta Y entonces en ese tiempo No estoy grabando ¿Vale? Por eso me salen De pronto Videos tan cortos O de pronto Me tiro tres días Sin grabar Drakensan Y cosas por el estilo Porque estoy jugando Algo que realmente Me apetece jugarlo Porque me lo pide el cuerpo ¿Vale? Y diréis Coño pues sube ese juego No No lo puedo subir No lo puedo subir Porque a mi Personalmente Me duele en el alma Que luego después Se queden esos videos Sin visitas ¿Vale? Prefiero no subirlo Directamente y ya está Y lo juego por mi cuenta Y a correr Porque es lo que me gusta Y es lo que me ilusiona Entonces no lo hago No subo esos videos Y simplemente Pues bueno Cuando saco un ratito Pues me meto Y hago cosas en Drakensan Y os lo enseño No obstante He estado jugando Drakensan Pero no quiero hacer eventos Y ahí voy con la segunda parte Del video Hablemos sobre los MMOs Hablemos sobre Que es un MMO Como tal Un MMO RPG ¿Vale? Es complicado En un momento dado Entender Drakensan Sin hablar de Diablo ¿Vale? Diablo evidentemente Es el precursor Es el juego Por excelencia Que alimenta A este juego Por mucho que ahora Hayan querido cambiar De interfaz Hasta hace Bueno pues Un año o cosa así Cuando salió la expansión La interfaz era Prácticamente idéntica A la de Diablo 2 ¿Vale? Eran dos pelotas aquí De vida Y una pelota Vamos Una pelota de vida Y una pelota de maná Era Diablo Tal cual Y eso lo hacía interesante Luego después Tenía una historia Que bueno Dentro de lo básico Bueno pues Estaba guay ¿No? Con el tema este De los mundos paralelos El tema de que En un momento dado Hubiera un ataque Mágico Tal Bueno yo que se Era una historia Que a mi particularmente Me parece que Tiene bastante más potencial De lo que le han sacado ¿Vale? Drakensan como tal Sabéis que Proviene de lo que sería Dark Eye Que es un Es bueno Básicamente una Una saga De juegos de rol Que creo que Es alemana Si mal no recuerdo ¿Vale? Lo que es la saga Y básicamente Bueno pues hay un montonazo De libros de Dark Eye De rol Como tal ¿Vale? No son No se si tienen algo De libros de texto ¿No? Y de hecho Si buscáis un poquito Vais a ver que Drakensan Antes de pasar a ser El MMO Que es ahora mismo Que es el que Ha hecho Bitpoint Hubo como Tres juegos Yo creo que tengo uno Por ahí De hecho Que era Drakensan Pero juego de rol Como si fuera Un Baldur's Gate ¿Vale? Que también los he jugado Por cierto El caso es Que Y de hecho Probé el último Pero no me gustó Vuelvo al tema De Drakensan Y los MMOs ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente Si os fijáis Ahora mismo Blizzard no está sacando Diablo 4 No está sacando Diablo 4 Porque necesita Innovar Necesita traer algo Que no huela A Diablo 3 Y que no huela A Diablo 2 ¿Vale? Porque básicamente Es un poco La historia esa de Tengo que traer algo Que sea diferente Pero al mismo tiempo No me puedo salir mucho ¿Vale? Porque si no Va a chillar ¿Vale? Es un poco Como los discos De Jarabe de Palo O del Canto del Loco No puedes hacer algo Demasiado diferente Incluso estopa Porque si no La gente no te va a reconocer ¿Vale? Ahí voy con el caso De Melendi ¿Qué coño has hecho? Hijo mío Antes molabas El caso es Que como os iba diciendo Evidentemente Este juego Ya parte de una premisa Que es una premisa Un poco obsoleta Que es el tema De copiar De otro juego Que está intentando Innovar de alguna manera Diferente Han conseguido Con la actualización Meter algunas cositas Interesantes ¿Vale? Porque han conseguido Bueno pues Por lo menos Lo que son las mecánicas De juego En cuanto al cambio De habilidades En cuanto al cambio De largo de habilidades En cuanto a luego Después todo lo que son Los temas estos De bueno pues Introducir de alguna manera Unas nuevas formas Con los sets Etcétera Que lo Lo he hecho interesante Pero el problema Es que Es interesante Durante un rato Y es un rato corto ¿Vale? Y ahí voy con la estructura De los MMOs Los MMOs Por línea general Tienen una Una estructura clara Que es La estructura Del game Y el endgame ¿Vale? O sea Básicamente cuando estamos Hablando del game Estamos hablando De la subida del personaje Hasta el level máximo Y luego después ya tenemos El endgame Que sería ya Esa parte posterior En la que lo que estamos Haciendo es pulir El personaje ¿Vale? Dependiendo del videojuego Lo hacen muy bien O muy mal Y hacen muy bien O muy mal Dependiendo de que fase ¿Vale? Hay juegos que hacen muy bien Lo que sería la parte del game Como Yo que sé Path of Sile Por ejemplo La parte del game A mi me parece Que tiene una buena historia Es divertido de subir Etcétera Drakensan lo hace bien También la parte del game ¿Vale? Lo que pasa que Es muy fácilmente rompible ¿Vale? O sea Tú Drakensan Puedes coger Y subir el personaje A level máximo En muy poco tiempo A base de bonos A base de cosas Y eso bueno Pues se carga un poco Esa experiencia Juego que lo hace muy bien La parte del game Evidentemente El juego por excelencia World of Warcraft O sea Iba a decir World of Drakensan Yo Y mi cruce Bueno Básicamente Me parece que es un juego Que lo hace muy bien El tema ese Porque evidentemente Te está planteando Un montonazo de historias Te está planteando Un montonazo de cosas que hacer Te está manteniendo Un PvP interesante Que además se agota Por niveles Porque cada vez que subes Un determinado nivel Sabes que vas a tener que jugar Contra gente nueva Vas a tener que empezar Prácticamente de cero En el sentido de que Entras desde el nivel Más bajo No sé Tenía como un montonazo De cosas de ese tipo Misiones diarias Pero diarias Entretenidas No sé Tiene tantas cosas Diferentes Que puedes hacer Que en un momento dado Digamos que Lo que es la parte del game Es bonita Y luego después Tenemos juegos Que lo hacen muy mal Destiny por ejemplo Destiny 2 Es un juego Que la parte del game Lo hace muy mal Muy mal Muy mal ¿Vale? Si que es cierto que Destiny Digamos que de alguna forma La gente no lo mete Dentro de De lo que sería El universo este De los MMOs Pero es un MMO ¿Vale? Es un No es No es RPG Al uso ¿Vale? Porque no es medieval Pero es un MMO RPG ¿Vale? Desde el mismo momento En el que tienes clases En el que tienes equipamiento Ya estás entrando En esa parte ¿Vale? De interpretación De un personaje Y por lo tanto Ya es Ya es RPG ¿Vale? Que no es De magia Y cosas de estas Así como tal Bueno Ya Pero Aunque sea un FPS Es lo que es O sea Es un MMO ¿Vale? Entonces Me he muerto aquí Porque soy tontísimo Porque voy hablando Iba a soltar el guardián Ya digo Voy a irlo soltando Porque voy un poco lento Con ello Pero he llegado tarde Bueno Como te decía Básicamente A nivel de lo que es El El tema de Destiny La campaña me la pasé En tres días Tres días No te puedes dar una campaña Un video de juego Tres días Me da igual que sea gratuito Y me da igual que luego Después haya DLCs O sea No me gusta comprar los juegos Por fascículos No me gusta Directamente Me parece que una campaña De tres días Pues podría ser una campaña Un Call of Duty Que básicamente sabes a lo que vas O sea Realmente Vas a por el PvP Vas a por los mapas de combate No estás yendo a lo que es lo principal Que sería el disfrute De los mapas de juego ¿Vale? Es como si en un momento dado Aquí en Drakensan Esto estuviera orientado Al PvP Únicamente Para que os hagáis una idea Entonces Evidentemente Lo que es Esa parte De De Game Como tal Destiny Mal ¿Vale? Y luego después tenemos la parte Del endgame ¿Vale? La parte del endgame La parte ya O el deadgame Que también le llaman Cuando ya Has finalizado el personaje Ya lo tensado en el máximo Es cuando empiezas a levear ¿Qué juego lo hace de puta madre? Juego de Warcraft Lo sigo poniendo como ejemplo Es de lo mejorcito ¿Por qué? Porque Dentro de ese Lategame O ese endgame Tú no llegas Y de pronto Ya puedes hacer todo No, no Tienes que conseguir equipamiento Para poder hacer Determinadas cosas Las La raid Como tal Tú no puedes entrar En una raid Porque sí Y ya está Y de pronto Te la pasas Y a correr No, no Va a ir con calma Va a ir con calma Porque necesitas Que tu personaje mejore Etcétera, etcétera Entonces Lo hace interesante Esa parte final Del juego ¿Por qué voy a ir a hacer esto de nuevo? No lo sé Casi que me voy a ir Vamos a la ciudad Y vuelvo Porque solamente quiero cuernos Y cosas de esas De Leoric O Leodric O como se llame Entonces Path of Assail Por ejemplo Como tiene Esos modos Digamos De Season Las temporadas Pues también Tiene ese toquecillo Que lo hace guay Lo hace interesante El lategame Está más orientado A haber mejorado Ya tu personaje A conseguir Determinados objetos Para esa campaña Un poco como Le pasa a la Season De Diablo Tiene ese Endgame Pero que es Es un poquito Más aburrido Porque es Hacer lo mismo ¿Vale? O sea De alguna manera Repetir mapas Es repetir zonas ¿Vale? Que lo puedes hacer Con gente Que puedes incrementar A diferentes niveles De dificultad Y todo ese tipo de cosas Pero no sé Es un poco Más de lo mismo Y una vez que has hecho La campaña A mí personalmente No me llama ya la atención El tema de Seguir jugando El lategame ¿Vale? No me interesa Particularmente Habrá gente que sí Porque dicen Joder Es que Puedes farmear Es divertido Matas Es rápido Porque si haces una falla Pues te la haces en un momentito Y ya está ¿Sabes? No sé Tiene muchas cosas Que son ventajosas A mí En lo particular No me llama Demasiado la atención ¿Vale? Pero a mí Pero bueno Como os digo Es otro tipo de MMO Va más orientado A la repetición Y digamos que Drakensan Está como en un punto ahí De tierra de nadie Que no se sabe muy bien Qué es lo que pasa con él ¿Vale? Drakensan es un juego Que ha copiado De alguna manera Todo lo malo Y se ha quedado Con poquitas cosas De lo bueno ¿Vale? Lo digo así Lo digo Con todo el cariño Del mundo ¿Vale? O sea Porque ya os digo Que a mí es un juego Que no lo estaría jugando Si no me apeteciera jugarlo También os lo digo ¿Vale? He tenido épocas A las que no me ha apetecido jugar Le lo he dicho Y no he jugado Y ya está Y me da igual ¿Vale? No lo juego y punto Pero sí que es cierto Que bueno Pues tiene ese componente De farmeo De tal Que lo hace guay ¿Vale? Que dices Bueno pues mira Estoy por aquí Tengo puesta una serie Estoy mientras tanto haciendo esto No tengo que estar concentrado 100% O bien estoy con amiguetes O lo que sea No sé Al final Cada uno se busca sus mañas ¿Vale? En ese sentido Pero Sí que es cierto Que cuando Tú eres un jugador Casual Por decirlo de alguna forma A lo mejor no lo notas tanto Pero cuando eres un jugador habitual El tema de que los eventos Sean completamente repetitivos ¿Vale? Ya tenemos por aquí otra vez El de sombras terribles Tenemos el tema Este de luna nueva Otra vez Tenemos el desierto de esencias Otra vez ¿Vale? O sea Son eventos que dices Tío ya los he visto muchas veces Ya las recompensas No me interesa El tiempo que tengo que invertir Para hacer ese evento No me interesa Y es un poco Los comentarios habituales Que me encuentro De gente que dice A mí ya me aburrió el juego ¿Vale? Bueno Eso pasa con Yo creo absolutamente Todos los MMOs Salvo que seas Una persona Que solamente juegues A un juego Y ya está ¿Vale? O que esto sea Tu máxima motivación O que Vete tú a saber Qué es lo que tengas Que todos tus amigos Jueguen únicamente A este juego ¿Tiene que haber Alguna motivación adicional? Para que tú digas Voy a jugar esto Única y exclusivamente O voy a defenderlo De alguna forma Más allá De lo que es El tema De que es un MMO Y Últimamente Sí que es cierto Que no ha evolucionado ¿Vale? No ha evolucionado Han metido cosas interesantes Como ha sido Lo del tema De los árboles de habilidades Han metido algunos mapas nuevos Con el tema De la actualización Y tal Pero No aporta Nada más La parte de historia Que han metido Realmente Desde el minuto cero Te daba exactamente Igual Lo que pasara con la chiquilla No coges cariño A ninguno de los personajes Lo he visto como muy Precipitado Digamos de alguna forma El tema de sacar la expansión Vino con un montonazo de bugs Y bueno Pues todo ese tipo de cosas Evidentemente lastran Ahora mismo El juego Si tú juegas con gente Pues te puede resultar Más o menos divertido Pero Si te pones a analizar A una persona que Que lleve tiempo jugando ¿Qué haces? Conseguir equipamiento Ir a hacer cofres Hacer eventos Si acaso No sé Y luego después Entramos a Las recompensas de los eventos La mayoría de los eventos Las recompensas No valen ni para cagar Y para un evento En el que Interesan un poquito Conseguir este progreso Es mucho tiempo Mucho tiempo ¿Vale? Entonces No os engañéis Con Drakensan Drakensan es un juego Que Si no lo renuevan No le queda mucho ¿Vale? O sea No le queda mucho Porque al final La gente se acabará yendo Y sí que es cierto Que se nota Que cada vez las ciudades Están más vacías Y hay menos gente Y aunque se incorpora Gente nueva al videojuego Yo cuando entré Había cuatro servidores Ya la cosa En el resto de servidores Está muy muy flojita O sea Los mantienen Yo creo que un poco Por vergüenza Pero que Necesitarían fusionarlo todo A un único server Para poder tener Un volumen de gente Suficiente Los veteranos No es que se conozcan Es que Ya directamente Se echan de menos Cuando hay gente Que no se conecta Hay cosas por el estilo Porque dices Hostia Fulanito ya no está ¿Sabes? Es ese punto En el que dices A lo mejor A lo mejor Le convendría Empezar a pensar Que hay que hacer una estrategia Y ahí es donde entra El tema de que Hay un nuevo equipo De Se supone De CMs ¿Vale? Pero un CM No es un desarrollador Un CM No es El director artístico Un CM No es El productor Etcétera ¿Vale? Un CM Es un community manager No esperemos Del community manager Cambios A A razón De lo que son El tema de Que haya eventos diferentes O haya cosas de esas Eso son otra gente El director artístico El director de producción Son los que se tienen Que encargar de eso ¿Vale? Entonces Ahora mismo El juego Está en una fase Que es prácticamente De mantenimiento ¿Vale? Prácticamente No llega a ser un mantenimiento Al uso ¿Vale? Porque siguen saliendo eventos Pero son cíclicos Aquí no hay nada nuevo Entonces Entiendo A toda esa gente Que en un momento dado Pues dice Aquí no hay más ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Pues que ahora Junto las dos ideas Me gustan los videojuegos Me gustan mucho ¿Vale? Me gustan Todos los videojuegos Y me veo un poco Atado al tema De contenido de Drakensan Cuando no tengo Contenido que traeros ¿Vale? Podría hacer guías Podría hacer cosas ¿Vale? Y será lo que haga Porque no voy a dejar De subir este contenido Pero sí que es cierto Que Hay días En los que Digo Acabo de descubrir Un juegazo Outriders Quiero pasármelo Si dedico el tiempo A pasarme Outriders No subo video Es un poco la historia En la que me muevo ¿Vale? Sin ningún interés De dejar Youtube Sin ningún interés De dejar Drakensan Ni nada por el estilo Pero que entendáis Que evidentemente Bueno pues Yo que sé Yo intento traeros Otras cosas Intento traeros Otros juegos Más que nada Para ver si nos despegamos Un poquito ¿Vale? Porque realmente Hace falta salir Un poquito de este pozo ¿Vale? Drakensan Da hasta donde da Y yo cada día Lo veo Más muerto ¿Vale? Me gustaría creer Que no Pero es que no me valen Los temas estos De No pero es que Todavía puedes subir Mucho el personaje Ya pero haciendo ¿Qué? Lo mismo Si me dices Que puedo subir El personaje Haciendo cosas nuevas O que subiendo El personaje Voy a acceder A otras cosas nuevas Que no sean Mayores niveles De dificultad Pues te lo compro Pero si no Elion está muy guapo No os digo otra cosa Hay juegos ¿Vale? Yo que si Vamos a ver Como evoluciona esto Pero No me gusta El tema De como está Ahora mismo Drakensan A mi tampoco Lo dejáis en los comentarios Intento ser positivo ¿Vale? En el sentido De que No quiero Decir No pues es que No voy a subir No Esto es cíclico ¿Vale? A mi me pasa Porque siempre Llego a un techo Y llego a un tocho En el que de pronto Ya no tengo nada más que hacer Y digo ¿Y ahora qué? Y siempre he hecho lo mismo Saltar a otro juego Así que yo que sé Ahí lo dejo Nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao